hola yo les voy a hablar del aceite esencial de manzanilla romana este aceite viene en una presentación de 5 mililitros la manzanilla romana es de un aroma dulce y floral y nos apoya para una sensación calmante para la piel para el cuerpo y para el estado de ánimo el aceite de manzanilla romana yo también lo llamo el aceite del propósito espiritual porque es uno de los aceites que nos ayuda a conectar con nuestra divinidad con nuestro yo interior por sus propiedades calmantes relajantes y que nos hace sentir en mucha paz y en mucha calma este aceite lo podemos usar tópico aromático e interno por ejemplo de manera interna yo lo uso tomando una tacita de té de cualquier té que sea nada en especial me gusta ponerle una o dos gotitas para sentirme tranquila relajada y cuando sé que voy a tener un día muy ajetreado que voy a tener muchas cosas que hacer en ese día entonces siempre me tomo de mañana mi té con dos gotitas de manzanilla otra forma que yo lo uso también es poniéndole unas gotas al shampoo y al acondicionador que me le da a mi cabello un aspecto más suave y lo que yo he notado que cuando le pongo aceite de manzanilla mi pelo tiende a tomar un tono más claro un tono así como como doradito como rubio también otra forma en que lo uso yo es poniéndole unas gotitas a la crema que yo uso para hidratar mi piel y que me gusta mucho la sensación como me lo deja con el aceite de manzanilla me quita la sensación reseca de la piel y lo que yo he notado también que para cuando la uso en la crema que me pongo en la cara me hace las manchas menos visibles y es uno de los aceites para dolor en los pezones en especial cuando las mujeres estamos en esa época de la menopausia que toda la piel se nos reseca demasiado y nos ayuda mucho a calmar esa sensación de dolor y de comezón alrededor de los pezones de los senos algo que yo noté que me ayudó mucho y también nos ayuda en en la menopausia a sentir esos síntomas un poquito aligerarlos el aceite de manzanilla es fantástico es un aceite que no te debe faltar en tu colección de aceites y y y y y y y